Justo saludarlos, a ellos señores de la radio, y a ustedes, los mejores oyentes, gracias por acompañarnos en esta cita, de 4.35 de la tarde, a través de la voz de Bogotá y Radio Correira, muy radiante, muy de un rojo muy especial, viene la doctora Judit, de un rojo muy especial, eso es como un rojo mate, ¿no? Feliz tarde, ¿cómo te va? Qué elegante. Gracias, Carlito, muy buenas tardes, para Carlito, para el ingeniero Argemiro, para todos los ingenieros de Todelar, para todos los oyentes de Línea Directa con Judit, para la nueva familia, para todos, 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 muy buenas tardes. Hoy estoy roja, 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 un rojo mate. Es un rojo mate, pero eso es un rojo bonito, es un rojo... Me encanta. Sí, además que el rojo es el color de la fuerza, del poder, ¿no? Me gusta el rojo, sí, la fuerza, me gusta el rojo, me gusta, cuando me he visto así de rojo, me gustan las muñas rojas, todo rojo, me encanta. No, además es el color que por excelencia es del triunfo, ¿no? Si lo tienen las grandes compañías de autos, como la italiana, como la Ferrari, pues cómo no vamos a decir que es el color del éxito, por favor. Pero bueno, mi doctora Linda, dejemos los autos atrás y volvamos a la salud, que es el tema importante. Imagínate que nos han escrito, y es que tristemente en el mundo se ha elevado el cáncer gástrico, el cáncer de faringe, el cáncer de garganta, el cáncer de boca, y nos han pedido muchísimo a través de las redes sociales, de nuestro superchat también, que hablemos de esos alimentos que son diácidos naturales, que son digestivos, contra esas digestiones pesadas, porque hay mucha gente que no quiere depender de esos medicamentos que hay líquidos o de todo ese tipo de pastillitas o de cosas de esas para, como antiácidos naturales. Entonces, ¿qué te parece que tú que eres conocedora de este tema, que después de la pausa nos orientes un poquitico de esos alimentos, que llamémoslo así, alimentos antiácidos, ¿te parece? Claro que sí, Carlitos, con mucho gusto. Podemos hablar y saber también por qué se originan muchas cosas, esa acidez, esa pesadez estomacal, esas alteraciones digestivas. Es muy importante. Muy bien, vamos a irnos a la pausa entonces, don Argeniro, los invito para que marquen el 249-5406, el 548-8339. No se les olvide que estamos en la calle 63D, 2225-2221, el sector es el 7 de agosto, que pueden marcar este celular en 304-563-3455. Dos invitaciones especiales. La primera, el reto digestivo, llamen y pregunten de qué se trata para cambiar hábitos en 23 días y, obviamente, la fecha de los cócteles saludables, el sábado 29 de octubre, de 2 a 4 de la tarde. Algo rico, diferente y delicioso para aprender y compartir después en familia. Con Juezar siempre tendrás un estilo de vida saludable. Déjate guiar por los expertos en salud en Colombia. Consigue el vinagre de manzana 100% natural y muchos productos más. Ingresa a www.juezar.com o comunícate al 249-5406 y realiza tu pedido. Transforma tu vida con Juezar. Cuidado diario y bienestar. Este es el WhatsApp. En línea directa con Judit. Comunícate ahora mismo. 307-45-18-44. La salud en tus manos. Laboratorios Juezar. Por sobre todas las cosas, el respaldo y la trayectoria de nuestra marca. Bueno, ahora sí, hablemos de la acidez, de la gastritis, del reflujo, de la aerofagia, del síndrome de colon irritable, del entampuramiento y, básicamente, de esa molestia que le da a la gente cuando se le devuelve el ácido clorhídrico y cuando tiene esa sensación quemante, que lo primero que recurren es antiácidos de sobrecito o de pastillas. ¿Qué hacen desde el punto de vista natural? ¿Por qué ocurre esta historia? Bueno, Carlito, esa pregunta es muy importante y este tema que vamos a desarrollar es muy común. Mire, una de las cosas que tenemos que decir es que las malas combinaciones y las malas mezclas causan todas estas alteraciones digestivas y de verdad que eso, ese reflujo, esa acidez, es producto de combinar cosas crudas con cocidas. También es producto de consumir estos carbohidratos con carnes. Es muy importante que cuando se consume un carbohidrato no se consuma nada de, ni de pescado ni de carne. Sí. Es muy importante, pero la gente siempre dice, no que la proteína, que lo uno o lo otro, no. Si se consume proteína, se consume verduras, sean cocidas o como sea, asadas, lo que sea. Por ejemplo, a mí los esparragos asados me parecen riquísimos. Además es que las verduras ayudan y contribuyen notablemente, digamos, a ese equilibrio gástrico de la mejor manera, ¿no? Reducen el reflujo gástrico. Y la otra, otra falla que se tiene es que cuando la gente está comiendo y está tomando jugo. Sí. O está tomando agua. Eso es un error, pero garrafal. O la peor, la gaseosa. O la gaseosa, sí. Entonces hay que entrar nosotros a corregir. Cuando esto ya nosotros hemos hecho daño a nuestro cuerpo, hay que ayudarle, por ejemplo, con la arcilla. La arcilla es uno de los alimentos maravillosos que nos ayuda de verdad, que es muy eficaz para consumirla, tomarla con agua de cereales o con agua de plantas. Nos ayuda muchísimo, muchísimo a que eso, a neutralizar esa parte y de verdad que esa acidez que puede, que puede sufrirse en un momento dado infecciones digestivas o deficiencias nutricionales en un momento dado porque hubo alteración de la digestión, se han, se han corregido. La arcilla, yo puedo decirle que una persona toma arcilla en la mañana, mediodía, en la noche, por un tiempo, porque cada cuerpo es tan diferente que ya deje de sentir esa y corrija los hábitos alimenticios, las combinaciones y las mezclas. Entonces es cuando yo le puedo decir que puede dejar de tomar arcilla un tiempo y volver a tomar, pero la arcilla es algo que yo lo recomiendo siempre, siempre, porque tiene la facultad de recoger las toxinas. Canalizarlas y eliminarlas. Entonces, si nosotros la podemos combinar con la melaza, es mucho mejor cuando hay esa acidez, que hay esa ardor en el estómago, en la boca del estómago, que las personas se doblan del dolor. De verdad que aquí podemos nosotros que hay que entrar a consumir mayor cantidad de arcilla y melaza que nos ayuda mucho o la arcilla sola. Pero también es necesario que lo que comamos vaya concentrado en fibra, en este caso las verduras, en este caso más verduras, que quite todo carbohidrato, consume más verduras. Aquí puede consumir el pescado, un pescado asado o sudado, como quiera. Pero es importante quitar todo carbohidrato para ayudar a que ese exceso de acidez se nivele por medio de la arcilla. Eso juega un papel importante. Y lo otro, estimular el hígado, por ejemplo, con el extracto de alcachofa, o sea, la alcahuesa, ayuda a que la secreción de sales biliares por parte del hígado y la vesícula sea mayor. Entonces hace un lavado a las paredes intestinales y por ende también ayuda a que el movimiento peristáltico se active, los gases se desplazan, se evacúan por medio del recto o por medio de la boca. Y también ese dolor, esa acidez en la boca del estómago, va desapareciendo poco a poco. Y si lo acompaña con cataplasma de arcilla para que se desinflame rápido, es algo de verdad maravilloso, Carlitos, maravilloso. Claro que aquí también yo hago hincapié en los cereales, ¿no? Los cereales son supremamente importantes porque ayudan a calmar toda esa inflamación de la mucosa digestiva. Pero acompañemos lo de arcilla para que sea rapidísimo y para que esos síntomas de dolor tan fuertes vayan desapareciendo poco a poco. Sí, la ventaja de los cereales, digamos, como cuando se consume la granola, es que ayudan a refrescar de la mejor manera el tubo digestivo. Para las personas que ojalá iniciaran el día primero con una arcilla, luego con una granola, le agregaran de pronto algo de vitaminas como el Vita-J. Como el Vita-J es para el desayuno, por ejemplo. Eso es perfecto, Carlitos. Por ejemplo, en leche de almendra. Sí. La leche de almendra o en leche de soya, aplicar la granola, aplicarle chía, aplicarle el polen. Esto... La miel que es el antibiótico natural. Un antibiótico natural, la miel de abejas que es una maravilla. De verdad que le ayuda muchísimo a que la digestión se nivele, ¿no? Porque aquí viene el pH y se nivela. Sí. Neutraliza y entonces también la parte gástrica también se nivela. Es muy importante que nosotros sepamos esa partecita para poder ayudarnos. Muy bien, para las personas que tienen ese problema de acidez, ese problema de reflujo fuerte, los invito para que pidan la arcilla ahora mismo, para que pidan la granola, para que pidan la melaza. Quien les habla, Juan Carlos, ese parte de esa historia de la vida. Entonces, ya lo saben, ahorita, después, si tú me permites, lo cuento en un minuto o 30 segundos, esa historia. Recuerden nuestros teléfonos. 2-49-5406-548-8339. Calle 63D, 22-25, 22-21, 7 de agosto. Y pueden marcar el 317-670-7680. Yo lo único que le puedo agradecer a las tres úlceras es que tú y yo nos hayamos conocido. Ah, sí. Yo me recuerdo que Carlito estaba muy regular de esas úlceras. Dos estomacales y una duodenal, ¿recuerdas? Sí, señor. Y déjame, le contamos la historia para la gente que no cree, porque es que esto es fácilmente corroborable, porque yo creo que tantas personas que nos conocen a nosotros, bueno, más a ti que a mí, pero saben de la historia y me vieron y me vieron en esta historia y me han visto. Y yo le he contado la historia en televisión también miles de veces y que te lo he agradecido públicamente. Que sí, yo era director de tres compañías de radio en ese momento y pasaba por un estrés muy fuerte de, primero, de manejar un grupo económico, luego un grupo profesional y luego un grupo técnico. Eran tres grupos totalmente diferentes, los retos eran diferentes y eso me generó las tres úlceras, dos estomacales, una duodenal y una hermedia y tal. Y cuando nos conocimos, finalmente después de tantos años tuviste, pero deja de, yo tenía recuerdos encima de la mesa, tenía omeprazol, tenía ranitidina, tenía pepsamar, bueno, tenía milanta. Y tú me dijiste un día, mira, ¿por qué no dejas eso? Más bien, entras a un capítulo que sí te va a ayudar de la mejor manera. Mira, yo creo que gracias a las tres úlceras, tengo que decirlo, es que tú y yo tenemos una amistad de más de treinta y pico de años, porque lo único bueno de estas úlceras fue que te pude conocer. Y lo mejor es que gracias a ti y al Padre Amado, siendo muy juicioso con los cambios de hábitos alimenticios como me enseñaste, siendo muy juicioso tomando la arcilla, que la sigo tomando después de treinta y pico de años y no la dejaré. Es eso, que me ayudó a cicatrizar, que me ayudó a mejorar mi calidad de vida, que me ayudó a mejorar, yo no podía comer porque el reflujo gástrico, tú lo sabes mejor que nadie, era terrible, me doblaba el dolor, inmediatamente ranitina 300 de todo esto. Por eso hablo con conocimiento de causa y perdónenme que hable primera persona, pero fue la arcilla, fue la fibra, fue la granola, fue el extracto de alcachofa, los que fueron líderes en la mejora de mi salud. Y eso vuelvo a reconocerlo públicamente después de treinta y pico de años. Pues eso es verdad, eso es verdad, Carlitos, de verdad. Y eso también yo admiro de Carlitos lo correcto, lo juicioso para, con la alimentación, con todo, con la arcilla. Puede faltar lo que sea, pero siempre veo comprando arcilla, dice que no me falte nunca ni jamás. Y es que la arcilla es maravillosa, eso es verdad. Y si uno la acompaña con la alcajueza, la acompaña con la granola, con la fibra plus, con el agua de cereales, con agua de plantas. Eso es una recuperación rápida, el extracto de dientes león. Los siete test, yo siempre digo que no debe faltar nunca ni jamás, como el Vita-J en la mañana y el Nutri-J en la noche. El calcio, fósforo y vitamina D para obligar al organismo a que asimile, uno lo debe tomar todos los días. Algo que me ayudó muchísimo en la circulación, porque la gente no lo sabe, creo que es un secretico de esos tuyos, que es bien guardado y que hay que contar. El arteven, el arteven, el arteven y el colesterol son maravillosos, de verdad. Y el gasaín, que para desplamar, ayudar a sacar esos gases encajados, el gasaín es maravilloso junto con el bilisano. Muy bien, miren, yo quiero invitarlos. Esta experiencia de vida que les acabo de contar está sustentada en hechos reales. Las personas que me conocen saben, porque obviamente vieron mis ecografías, vieron mis exámenes y saben de qué les estoy hablando, que aquí hablamos solamente con la verdad. Afortunadamente todo es demostrable, todo es demostrable que es lo mejor. Y si usted está sufriendo de así de reflujo, aerofagia, síndrome de colon irritable, pues hombre, no deje para mañana la solución que puede tener el día de hoy. Yo lo invito para que marque, pida la arcilla, pida el alcajuez ahora mismo. Dese la oportunidad de vivir sanamente. Viene diciembre y nadie quiere una acidez, nadie quiere, no, no puedo comer esto. Ay, no, eso me va a dar acidez, me voy a perder una buena comida. Sé que no es lo correcto, pero nos exageramos en diciembre. Pero para que no se les salguen las fiestas y no tengamos dolores tristes y no tengamos que pasar a extremos, los invito para que llamen y pidan sus productos al 249-5406, al 548-8339. Recuerden que estamos en la calle 63D, 2225, 2221, sector 37 de agosto. Y que pueden marcar el 304-563-3455. Viendo tu libro antiguo, el de saber vivir, te voy a contar que tú hablas aquí del pepino. Bueno, hablas de unos alimentos que fueron para mí claves y hablas del pepino y dices que el pepino tiene esa particularidad de calmar, de ser un relajante, de ser un digestivo, ese pepino cohombro que contiene abundante agua, que alivia la acidez. Eso todo está en ese compendio maravilloso, esos libros que tú tenías, que son parte de la historia naturista, hay que decirlo. El pepino, a mí me gusta sacarle el extracto de pepino acompañado con el extracto de la zanahoria. O sea, voy metiendo el pepino, voy metiendo zanahoria. A mí me gusta muchísimo, muchísimo esa combinación. De verdad, me encanta. Y es riquísima y ayuda muchísimo a aliviar estos síntomas también. Acompañándolos y desde luego con arcilla, ¿no? Claro. La arcilla antes, pues es muy importante. Esto alivia mucho lo que es la acidez y también proporciona enzimas, que es lo que nosotros buscamos. Si ya lo quiere uno, consumir el brócoli también, que es otra de las plantas que también nos ayuda muchísimo, porque es un antiácido natural maravilloso. Y de verdad que si nosotros miramos, tenemos que decir que si lo comemos crudo, mucho mejor. Sí. Mucho mejor si lo comemos crudo en una ensaladita o en extracto. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y en tu libro, aquí ya trayendo al presente, en las recetas de judí, hablas de los rábanos. Sí, que aquello que es, digamos, es un poquito picante el rábanos, pero también es alcalino y digamos que se haya entre los alimentos indicados para prevenir el reflujo gástrico. Además, que tú lo cuentas aquí y dices que ayuda al buen funcionamiento del hígado y de la vesícula biliar y que se pueden consumir eso, lo que se llaman los rabanitos o chiquitos, digamos, como aperitivo e incluirlos en las ensaladas que van a ayudar a refrescar notablemente, digamos, el sistema digestivo por si acaso viene una comida pesada, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, hay que fungir y hay que darle al cuerpo, ah, el líquido que no puede faltar, el líquido sí es clave en todo esto, pero el líquido con conocimiento de causa, me refiero a los siete T's que juegan papel importante en ayudar a refrescar el tubo digestivo, ¿no? Sí. Otra de las frutas que ayuda a refrescar es el banano. Uy, sí. El banano, la badea. Sí. La granadilla. Son frutas frescas. Son muy frescas, ayudan a refrescar. Claro, yo siempre digo, la arcilla cura, hace un trabajo maravilloso, pero los alimentos también colaboran a que el trabajo se haga rápido. Entonces, por ejemplo, licuar la avena en agüita, endulzarla con miel de abejas, también ayuda muchísimo a refrescar en la parte intestinal. La cataplasma de arcilla en el abdomen y estar tomando arcilla también es fundamental. Eso nos ayuda muchísimo a estar muy bien y no solamente que tiene propiedades antioxidantes, sino que también ayudan a prevenir el cáncer y otras enfermedades. Es muy importante que nosotros consumamos estos alimentos de esa manera y que nos ayudan muchísimo. Y una de las propiedades buenas de la arcilla y de las plantas es que combate toda clase de bacteria intestinal que sea negativa a combate. Muy bien, así que la invitación para aquellas personas que quieren prevenir el cáncer estomacal, colorectal, que quieren prevenir o quieren mejorar la acidez, la gastritis, la aeropagia y el reflujo. Bueno, pues lo primero, si quieren pedir una consulta, ahí llega un mensaje, ahora lo leemos. Si llega una, si llega la oportunidad de tener una consulta, pues los invito para que marquen el 249-5406. Pueden hacerlo consulta física o consulta virtual, como ustedes lo quieran. O pueden marcar el 548-8339 o nos pueden visitar en la calle 63D-2225. Y el número, el celular que ustedes pueden emplear para la videoconsulta, para el domicilio, para pedir los libros también, es el 301-410-7603. Doña Magali Daza dice que, te manda a saludar, te un abrazo grande, y dice que tú hablas en el libro de las recetas de Judit de las coles, que son ricas en una sustancia que se llama colina, que es un aminoácido con propiedades antiinflamatorias y que a ella, primero el libro le ha servido muchísimo, las recetas de Judit. Y dice que cuando ha consumido las coles, que benefician su sistema digestivo. Además, que ha estudiado y que dice que es rico en nutrientes como vitamina C, A y K. Bueno, si ves que los libros se convierten en ese vallemécum de la salud que tienen que tener todas las familias en Colombia. Sí, Juan Carlos, los libros son, son todos los libros son muy importantes, hay que tenerlos en la casa, hay que leerlos, hay que practicarlos. Por ejemplo, los libros que hemos escrito, por ejemplo, el manantial de la eterna juventud, para leerlo, para aprender. Pero recetas de Judit para tenerlo en la cocina, para poder también preparar muchos alimentos que sean ricos al paladar, porque la gente está convencida que el alimento sano y bueno es simple y que no sabe a nada. No, por lo contrario, es rico y sabe también muy rico y que son maravillosos para el organismo. Muy bien, mañana es el día de todos los oyentes, ¿no, don Argemiro? Bueno, mañana es el día de todos los oyentes, así que preparados todos a marcar el 616-02-26, 616-02-26, teléfono de La Voz de Bogotá y de Radio Cordillera. Muy bien, en dos minutos podemos hacer un resumen bastante importante. Finalmente, el cáncer estomacal y colorectal se está tomando a la familia en el mundo, pero uno de los antiácidos más importantes es la fibra. Primero, si logramos nosotros evacuar, tener un buen movimiento peristáltico, un recorrido intestinal, lo primero es que vamos a evitar ese capítulo. Dos, si logramos consumir la arcilla, vamos a tener un equilibrio en el tubo gástrico. Tres, si logramos tener el extracto de alcachofa, vamos a hacer que las sales biliares se procesen de la mejor manera y el hígado y la bilis cumplan el papel que tienen que cumplir. ¿Estamos de acuerdo en eso? Exacto, sí, señor. Esta llamada que está ahí, no es para hoy, esta es para mañana, ¿no? Esta es para mañana, sí, ya la dejamos para mañana. Sí, ahí sigue timbrando, ahí le pedimos ahorita a Johncito que conteste, pero esa es para mañana. O don Argemiro, ahora, no te afanes. Muy bien, pero ya estamos claros en eso, ¿no? Que esos son alimentos claves. Sí, ya estamos claros en esos alimentos claves y que debemos consumirlos para evitar cantidad de alteraciones. Y sobre todo que este tema es supremamente importante porque tiene que ver con todo lo que concierne a la buena digestión. Muy bien, entonces los invito para que marquen nuestros teléfonos antes de despedirnos y invitarlos para que mañana nos acompañen. Dos cuarenta y nueve cincuenta y cuatro cero seis cinco cuarenta y ocho ochenta y tres treinta y nueve. O marcan el trescientos cuatro cinco sesenta y tres treinta y cuatro cincuenta y cinco. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Bueno, el tiempo pasa rápido, rápido. Mañana es el día de todos los oyentes, pero decirles a ustedes que los queremos mucho. Mañana pueden llamar, preguntar, todo desde el punto de vista natural y con muchísimo gusto. Los queremos mucho, mucho, mucho. En línea directa con Juli.